La vida fue cruel, amor, pero me das la felicidad, solo tú eres dueña de mi corazón. Ya no eres solo una amistad, así fue que la vida nos quiso presentar. Hay dos personas que juntos deben estar, esto es un reto que tenemos que enfrentar. Cómo sernos fieles si nos unió la infidelidad. Aunque todo es diferente, cuando estamos entre tanta gente ya que existe otra presente. No puedo aguantarme pero el deber me llama a mi corazón, solo puede ser de una sola dama. Y aunque tenga otra persona aquí a mi lado, solo contigo princesa es que quiero estar. Porque eres esa persona que se ha apoderado de mi vida y me ha brindado algo más que una amistad. Y aunque tenga otra persona aquí a mi lado, solo contigo princesa es que quiero estar. Porque eres esa persona que se ha apoderado de mi vida y me ha brindado algo más que una amistad. Que eres esa preciosa, yo sé que soy un hombre infiel. Por las caricias, sonrisa, tus besos sabor a miel. Y solo mi cuarto sabe que tenemos un secreto. Que soy tuyo por completo y que soy dueño de tu piel. Tú y yo sabemos que la real felicidad, solo me la puede dar esa que quiero de verdad. La vida nos puso un reto que debemos enfrentar, como sernos fieles y nos unió la infidelidad. Solo contigo soy yo, ya eres parte de mi vida. Quiero ser tu dueño y que tú seas mi dueña que me cuida. Que solo hablando me inspira, amor prohibido eres mi vida. Aunque todo sea distinto cuando la gente nos mira. Y aunque tenga otra persona aquí a mi lado, solo contigo princesa es que quiero estar. Porque eres esa persona que se ha apoderado de mi vida y me ha brindado algo más que una amistad. Y aunque tenga otra persona aquí a mi lado, solo contigo princesa es que quiero estar. Eres esa persona que se ha apoderado de mi vida y me ha brindado algo más que una amistad. Bebé, yo, con el permiso de C.I.E. Miguel Hernández, infidelidad Fidelidad, infidelidad, infidelidad Blackstice213 Te quiero tener conmigo a mi lado Ya que contigo mi vida es felicidad Mi presente, nuestra amistad es pasado Tenemos una relación llamada infidelidad Y no queremos pero hay que hacerlo Si nos amamos y a otras personas causamos dolor Somos fieles a nuestra infidelidad Si no existieran barreras para el amor Doghouse213 TINUFAMILY Blackstice, liga Lucha a la bebé Yeah Desde la delqueta 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 Desde la delqueta